10. Son las 8 menos cuarto, creo. Voy a tirar la basura y arrancamos. Vamos a ver cuánto tiempo. Yo creo que vamos a estar 12 ahorita. Hoy por la mañana no hace frío exagerado. Voy con la chaqueta nada más y una maiguita me la corta y no hace frío. Café no voy a tomar hoy. Es una guagacola. Porque pues he tirado el papel y me busco una guagacola. ¿Y si una guagacola por la mañana? Sí. Desayuno a los campeones. Está todo vacío, ¿veis? Vamos a dar una abertecita. Vamos a dar la vuelta por allá. Irse hasta ahora es, además, para torpe. Porque puedes salir para delante, puedes salir para atrás. Todo bien, todo correcto. Sí. Hola. Hoy nos quedaremos, ¿dónde nos quedaremos? Casi en Holanda. No, en Bélgica. O llegaremos a Holanda. Quién sabe. ¿Tú deberías saber los ruedas? No, yo no. Tengo una ligera idea, ¿no? Únicamente. Es abierto. Vamos a ver. Estamos, hemos pasado tú. Y tengo que hacer una pausa. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no nos venía bien ninguna porque, claro, él bajaba, yo subía, cada uno en un lado de la carretera. Podríamos habernos hecho así con la mano. Bueno, yujú. Dentro de 600 metros continúa recto por E60. Entonces hemos, hemos pensado que aquí en el rutear de Tours, que podríamos... A ver. Peaje San Barrier, Reservé a Bonet. Toma, ¿eh? En 400 metros, sitúate a la izquierda. Después mantente a la izquierda por la de 910. A ver. No me he enterado. Pero por aquí pita y se abre, ¿no? Pita y se abre. Así. Ay, ya lo llevo en 25 litricos. Es que lo he puesto a cero hoy. Día uno. Mantente a la izquierda por la de 910. Pa, me preguntaste ayer que cuánto... A ver, ¿qué? ¿Para dónde? ¿Cómo? Continúa recto por E60. Y... por la izquierda. Vale. Me preguntaste ayer en los comentarios... Dentro de 600 metros, incorpórate a D910. No, o sea, en los comentarios no, en Instagram. Porque uno de vosotros me preguntó... ¿Cuántos kilómetros hacen un mes? Porque dice que uno le había dicho que sí, no sé cuánto, no sé quinto... Vamos a ver. Yo, por ejemplo, ahora en enero he cerrado el mes con 15.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque el primer viaje lo hice con Javi. O sea que... Javi Moon. Que... Vamos a suponer que ese viaje fueran 4.000 kilómetros... 4.000... No sé cuánto. Un viaje a Inglaterra... 4.000... 4.000... Bueno, ¿dónde fuimos a cargar después? Vamos a poner unos 4.500. Pues la mitad eran suya. O sea, si hubiera ido solo... ¿Vale? Pues... Bueno, más o menos la mitad. Si hubiera ido solo, ¿qué hubiera hecho? A lo mejor, 12.000. 13.000... 2.500... ¿Vale? O sea, yendo legal... Dentro de 400 metros, en la rotonda, toma la primera salida e incorpórate a B77 en dirección Chansó-sur-Choixil-Notre-Dame-Doet. Ahí mismo. Chanchul-sur-Choixil-Notre-Dame-Doet. No sé qué. Que... Yendo solo, lo normal es hacer entre 12 y 14, respetando bisemanales. Que puede ser un mes, que es lo que le dije a que lo explico aquí, que creo que lo he dicho alguna vez. Puede ser que un mes, de un mes de 31 días, empiece justo cuando sales de viaje y te entren todos los viajes en el mes. Sal de la rotonda en B77. A lo mejor, pues haces 15.000 yendo solo. Dentro de 400 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección rumores. Pero, eso lo puedes hacer una vez al año. Lo normal es hacer entre 12 y 14. Vale, porque me decía que le había dicho no sé quién, que es que hace 20.000 kilómetros. Digo, 20.000 kilómetros. Digo, 20.000 kilómetros, a lo mejor, si vas a 110 de bisemanales. Y aún así, porque claro, estamos hablando de que si lo normal son 14, hasta 20 son 6.000 kilómetros más. Digo, qué pasa, que no descarga, no carga, no sé. Lo normal, ya os digo, por si alguno vais a una empresa que os dicen que os van a pagar por kilómetros, que eso no está bien. Pero si os dicen, no, aquí hacéis 18.000 kilómetros. Digo, vale, entonces además de que te están pagando por kilómetros, encima te están obligando hacer trampas porque 16.000, ya no te da para hacerla. 17.000, vamos, pero 20.000, no veas tú 20.000 kilómetros. 20.000 kilómetros yendo solo. No, 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 eso no, no se puede. No me vendéis motos. No, es que yo, es que tal, es que... Que no, no podéis. Centre de Routier, aquí. Centre de Routier, ahí. No podéis, es imposible. Ahí está Javi, Javi. Que te querrás subir y todo. Espérate. Gira a la izquierda, después gira a la derecha por la primera. ¿Tú te crees que...? Sube, sube, espera, espera. No, no, que era para hacer la gracia, eh. Sí, la gracia es igual, mira esto. Para ir en un manolo. Súbete, súbete. Esto ya es tú, problema será. Esto es para que no te roben. Esto es para sentirme... Es el mejor. Para sentirme seguro. Un metro, un metro, tío. Qué alto está esto. Ya está, ya está, ya me vale. Que quiero ir en un manolo. A dobles. A dobles. A dobles. No llevan la tarjeta, nos van a multar. Es que aquí se siente más cómodo. Ahí está Javi. Vamos a ir a dobles. Vamos a ir a dobles. Vamos a ir delinquiendo encima. Este asiento cómodo, ¿verdad? Sí, ni se puede, ni se puede echar... Te estás quedando en nada, tú. ¿Has visto? Ni se puede echar para atrás, ni se puede recostar. No se va a hacer nada. No. Hostia, el manolo nuevo. Está el pobre. Necesita... Tira para aquí. ¿Por aquí? Sí. Es enorme este parque, ya ves. Yo, a ver, aquí... Se suele llenar. Alguna vez me lo había dicho mi compañero. Pero quédate allí, pero no... Pero esto está incluso reclinado para delante este asiento. No hablo. Sí. Está hecho para no ir a dobles. O sea... Eh... Aquí a la izquierda, ahí. Ahí está el hotel. ¿El holano? Ahí, ahí, izquierda, 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 izquierda. Ah, coño. Bueno, podríamos haber pasado por allí sin jugarnos la vida, que bien. Sí, sí, sí. Yo era por darle emoción, que has dicho todo. Por ahí, digo, por ahí nos vamos. Ahí, ahí lo has puesto el frentito. Hostia, el manolo, ¿esto qué es este trasto? Eso es para cargar el reloj. Vale. Sí, sí, yo lo pongo cerca. Yo luego a andar, ya voy a andar. Pero yo no quiero quedarme a tres horas de... Hostia, el manolo. ¿Tienes torta de San Blanc? No, 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 que eso... Ya he hecho hoy mucho, que he probado un sándwich nuevo, que no había probado nunca. A toda la gente. ¿Has escuchado? ¿Qué ha dicho? Grabación de estacionamiento activado. ¿Qué has dicho? ¿Qué te han dicho el Trimble? El Trimble iba aquí. ¿Y qué te han puesto otro? Llevo un localizador, pero no es... Ah, pero no te hace a ti. Pero que no es la pantalla. Escucha. ¿Qué pasa? Espérate, espérate. La grabación de dos canales activada. Y ahora, cuando lo quito... La grabación de estacionamiento activada. Esta noche estaba hoy acostado. Es que esto es una cuña. ¿De esto? ¿Qué es de esto? Sí. Tienes que tener cuidado. ¿No le graba pa'lante? Pa'lante aquello y esta pa' dentro. Tienes tanto... Se lo he avisado a los compañeros. Digo, a ver si alguno va... El amor propio no... En mi camión no. Que os veo. Que os veo. Hostia. Hasta mañana estaba yo acostado. ¿Estás grabando? Sí. Hostia. No sé si estaríamos saliendo. Estaba acostado. Y estoy ahí... Y me doy la vuelta y escucho... Vídeo protegido. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque se ha ido el de adelante. Ah, ya. Se ha ido el de adelante. O sea, la cámara está toda la noche renovando. Y cuando pasa algo entonces dice... Aquí estoy yo. Bueno, lo quito ya. Sí, sí, ¿no? Bueno, ahí tenemos al Manolito... Con un hola, ¿no? No hables que si no le quitan misterio. Estamos tomando café. Está en la semana de que tengo que ver a todo el mundo. Ya está. Javi. Y se ha mucho adaptado con Javi Moon. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Yo tomo café. ¡Javi! ¡Javi! ¡Asómate! ¡Asómate! A ver... ¿Cuánto tiempo? Me ha engañado. No era una hora. Ay, Dios mío. 9 minutos más de lo que teníamos que hacer. Pues nada. Vamos a irnos para Paris. Me quedan 681 kilómetros... Y... Unas... 7... ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah, que está tarde. ¡Claro, claro! ¡Hombre! ¡Javi! Para eso, escuchad. Porque estaba diciendo... Me ha dicho una hora y es mentira. 54 minutos. Ah, tú ya os más. Es verdad, es verdad. Vale, vale. Que no mientes. Que no es mentira. Que es que he llevado a 6 minutos más que yo. Y nada. Pues nada. Venga, vámonos ya. Está bien, tío. Estará Julián en Bélgica. Como voy a pasar por Bélgica, voy a llamar a Julián a ver si quiere tomarse un café. Ya, eh. Ya lo gorda. ¿Eh? O a Rafa, que también está en Bélgica. La semana... Ya lo gorda. ¡Claro! ¡Vale! ¡Lleva cuidadico! ¿Y por qué poner la flecha para acá? Estamos al revés del mundo. ¡Ay! ¿Para dónde se sale de aquí? Eh... Ah, vale. Joder. Un perro me muerde. Sortille. Acá. Y tenemos que salir para ahí. Sortille. ¿Para ahí? ¿Para ahí? Sortille. Vale. Pues nada. Voy a más tomar café. Ah, y nos movemos por el mismo lado, ¿no? Salve la rotonda por la primera salida. Corre Emilio y Guatín. ¿Y pasa ahí de aquí por dónde? ¿Por ahí o por allí? ¿Por ahí o por allí? ¿Por allí? ¿Por allí o por allí? Es que el Garmin decía que es por allá. Digo, yo creo que no. Me parece más chiquitos. Me parece más chiquitos de escuela. Es que el Garmin, ¿por qué dice el Garmin? Aquí se puede ir, ¿no? No sé. ¿Vamos por aquí? Mira, vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos en París. Pues eso, a ver. Paso de camiones no permitidos, ¿por qué? Está a tomar de la cabeza. Que me voy a parar en un área ahí en el S yo solo y tal, pero hemos estado un ratito aquí de charla hablando y eso. ¿Dónde va a parar? Mucho mejor. Paso de camiones no permitidos, ¿por dónde no están permitidos los camiones? Ya no sé. Ya no sé en el tiempo. Salve la rotonda por la primera salida por la de 77. ¿A 10? ¿A 10? ¿Para aquí? Claro que está permitido. Si hemos venido por aquí, ¿no? Sí, de la rotonda por la tercera salida. Y ahora me pone límite de 9 toneladas. A mí... Estaba todo esto lleno de camiones. Si pasara algo porque pesáramos más de 9 toneladas, esto se hubiera hundido ya. Si hiciera una estrategia para que no aparquen los demás y que haya hueco para mí, lo veo bien. Pero... Pues eso. Lo que os he dicho. Vamos, paparí, a ver qué tal. ¡Un avión! No me habéis dicho nada. Una avioneta hay aquí en la rotonda. Bueno, una avioneta, un avión. Lleva dos... Bueno... Un poquito más grande que un avión. O sea, que una avioneta, digo. Son las 7.25. Estamos en Bélgica ya y... Y... Vamos a ver, porque me queda muy poquito tiempo. No me he quedado en la frontera porque soy más chulo que un 8. Digo, eh, más adelante. Luego me he metido en un área que es de pago, pero están las barreras rotas. Y estaban abiertas las dos, que me podían quedar ahí, que había hueco. Pero he dicho, no. Voy a cambiar el país y continúo porque soy... Ya he pasado de ser más chulo que un 8 a ser más tonto que un bizcocho. El bizcocho porque hay un bizcocho que se llama Coca Boba. Como es Boba, es Bobo. Bobo es tonto. Entonces... Y aquí... Dice el Garmin que aquí adelante, a tres kilómetros, que hay un aparcamiento. ¿Quién soy yo para...? No sé, momentos así de incertidumbre y... Incertidumbre, vamos a decirlo dos veces. ¿Quién soy yo para negarle la ilusión al Garmin? Dice que a tres kilómetros hay uno. Pues vamos a ver lo que hay a tres kilómetros. ¿Sabes? Esperemos que si no es... Ya sabéis lo que digo siempre. Que en Bélgica te sale y hay aparcamientos. Es un país pensado para facilitarnos la vida a los camioneros. ¿Vale? Si fuéramos a Duffel, Duffel, que está más pa'lante, yo sé que te sale y hay. Pero es que yo no tengo ni idea de dónde estoy ahora. ¿Dónde? Aquí. A cuatro kilómetros. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa. Estamos a 165 kilómetros del primero. No pasa nada. Mañana recordadme que compremos la viñeta. Yo soy capaz de meterme en Holanda y ir a comprarla. A mí me la compro hoy. Pa' mañana y casi, casi pa' pasado. Bueno, no. La compro pa' mañana y pa' pasado ya la compramos mañana. No. No. Que a la misma hora nos salimos ya en el sitio que me suelo salir. Yo digo, ira. ¿Si estamos aquí? a mí me suenan muchos sitios, pero bueno, la gente eficiente y organizada se guarda los sitios a la siguiente, yo no, si yo me iba a facilitar la vida a futuro no, yo me saboteo, yo digo este sitio está bien, pero bueno, he aparcado hoy, nunca jamás voy a tener que venir por aquí, mentira y ahí está el arena, el gelanco arena, que vamos allí, después mantente a la derecha a 650 metros nos salimos, vale, y hay un aparcamiento ahí, que vamos, a ver no sé ¿estás tú seguro? vamos, eh mira que bonito ahora me decís que ahí juega elegante de fútbol club, de no sé qué, que es uno de los de los buenos buenos, vamos fíjate tú, si no habrá espacio ahí donde les van, estos están dos parados, fíjate menos mal, lo hemos hecho bien ¿para dónde voy? ¿para allá? ¿más para allá? ¿y por qué hay tanto camión ahí? ¿váis todos para enveres? como digo siempre, puede ser un win-win, triunfo, o puede ser una cagada vamos a ver a ver, adiós fijaros que va todo el mundo para donde vayan para allá entonces mantente a la derecha por Cornell Heimansland, después gira a la izquierda por la primera calle en el semáforo, gira a la izquierda, después gira a la izquierda por la tercera calle perdón, perdón, me voy a cambiar el cuello, no molesto no tengo ni idea de dónde está yo podemos perder hoy las amistades para siempre, Darmi ¿porque está de la derecha para siempre ahora está tengo que tener que hacer vamos a ver vale y ahora que es a 200 metros pero por aquí no es ¿no? y ahora nos metemos por aquí que esto yo no se lo ve pero esto es una empresa ¿no? que a mí me vale para qué vamos a decir lo contrario a mí me vale aquí hay un camión o sea, yo no sé aquí mañana para dónde voy a ir lo que voy a hacer pero me vale huliganda vamos Garmin, I love you muy fuerte a ti aquí espectacular no pone que esté prohibido ¿qué pone ahí? parking de sí para mí yo me voy temprano a las 5 de la mañana aquí no aparco a nadie todavía y si viene ay no he visto es que no entiendo no entiendo su idioma lo siento discúlpeme espérate me voy a asomar a ver si hay delante hay más lo siento me empieza a ir de la mañana la mañana Y es que para dar la vuelta La puedo dar a la derecha Pego la vuelta y me voy Esperante Que sí, que me queda aquí No me vas por saco ya Ya está Ya está Quieto, parado Aquí Ya está Que os pensáis que no, ¿no? Os pensáis que no, mira Vamos a ver ¿Dónde sale? Espera A ver ¿Qué es eso que se escucha? Esos ruidos Mira Tengo que limpiar la pantalla, ya lo sé Se ve un poquito regular Aquí ¿A qué pensáis? ¿No penséis? Mira, Rubén, que dice las cosas para hacerse el interesante ¿Sabes? Para hacerse el interesante Horas que llevo conducidas hoy Diez horas O sea, no me he pasado O sea, justo Pero justo Espera Que me reflotisco Ahí está Ahí está Justo Vamos Yo he dejado el camión que me venía a andar Y mira Y me venía aquí al lado de esto Gelanco Arena Que aquí jugará Que aquí jugará el Gante Fútbol Club Y yo qué sé Que como siempre que paro en algún sitio Y me voy a decir Sí, sí Allí juega el Olympic de Lyon El no sé qué El tal Aquí juega El Gante Estamos al lado de Gante Porque el Gante juega Verdad que sí Y nada Yo estoy con mis 10.000 pasos Que hoy Me cortaban unos cuantos Lleva a 1.600 Entonces Pues nada Por lo menos tengo espacio Tengo campo para andar Mira Bueno, campo O sea, terreno Buenos días Nada Ya nos vamos Estaba dando la vueltecita De Comprobación Son las 6 de la mañana Uy Y nos vamos ya Volanda Gracias Por los que me habéis recordado Que tengo que comprar la viñeta Ahora la compro Pero si te dije que me lo recordarais Muy bien, muy bien Me lo habéis recordado Vámonos Qué fresco 8 grados Lugar de inicio Bérgica Y llevamos 10 horas y 40 No te diré Póngale 11 ¿Para qué? Qué día es hoy O sea, ¿para qué? Si la semana Hoy es jueves ¿No? Si la hago La de noche y miércoles O sea, jueves O sea, una De jueves a viernes Dos Y de viernes a sábado Tres Ya está No puedo Andarme O sea, que 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 me Arrancare yo Era esto Que Me sobran De nueve Estacionadas Aunque hiciera una hoy Otra mañana y otra pasada Me sobran Me sobran porque no No basta ninguna No basta ninguna De De nueve Entonces A ver Que yo no veo un camión Pero ya no Pero también es bueno Bajar por eso Porque tú Te asomas Y no hay nadie Por este lado Ni nadie por el otro Pero luego Te tiras para atrás Y escuchas Plom Y de hoy Y cabía Hay una pequeña Mediana aquí Por eso Exagero la La huerta Vamos a la pequeña Mediana No Una pequeña Rotomilla Vale Che ¿Qué os parece Garmin? Se portó ayer ¿Eh? Quina maravilla Gira a la derecha Después gira a la derecha Por la segunda calle ¿Sabes? No está bien Porque Las áreas están bien Las áreas eso Pero Cuando es la hora que era ayer El tráfico que había Y hay demás Pues ¿Qué haces? Te pones a No voy a ver Si la siguiente área Eh Tuviera Y cuando llegas a la siguiente área Resulta que no Está Está ya la mía No, espera ¿Eh? En el semáforo Gira a la derecha En el semáforo Ah, vale Entonces Esa función Es bastante Eh Bastante buena Luego os lo enseño Luego voy a coger Y os digo Mira A esto me refiero Bueno La función Esa Ahora Seguro que Va a estar A ver Sin tráfico Ninguno Y yo podía Haber levantado Puedo haber arrancado antes Pero Fiel a mi filosofía De pa' qué Pues no lo he hecho Según el gaming Llegamos a las 8 y cuarto Y según Google Abre a las 8 y media Combo Perfecto Sin problema ninguno Situate en uno De los tres carriles Izquierdos ¿Por qué? Ayer estaba todo esto Tajeito de camiones Lo viste ¿No? Y el coche Era un traficazo Que va aquí Entonces paramos En el momento justo En el preciso instante Que teníamos que parar Ahí Bueno Pues ahora En un rato Os cuento Voy a sacar Ahora Voy a parar Por un café Y a sacar La viñeta Y Sí Hola Está bonito el camión ¿No te tiene? ¿No te ha agradecido? No le ha agradecido Si no va La verdad Esté la gasolinera Voy a sacar la viñeta La página Euromignetes E-U País de matriculación Bueno Lo voy a poner No sé si se verá perfectamente La viñeta España ¿Dónde estará En España? España ¿Qué va a ser la E? A ver si va a ser la S De España No me acuerdo nunca ¿Cuántos países hay? Sí que viene gente aquí ¿No? ¿Dónde está la E? Ah no Será la E acerca Espérate España Que bien preparado Aquí la E de España La matrícula La mía Uy que con la mano izquierda Soy un poquito más torpe Que con la derecha Clase de eje Pues tenemos Cuatro o más Por favor seleccione la emisión Euro 6 O menos contaminante Porque es moderno el camión Válido desde hoy hasta hoy Vale Continúa Vale Ahora te dice ¿Con qué quieres pagar? ¿Tarjeta cría o tarjeta combustible? Pues yo Tarjeta combustible flota Por favor Indruzca una nueva tarjeta Esto no lo pongo Porque A ver ¿Es esta? ¿Será esta? Continúa Entonces ahora te pide una No sé si hay un robot A ver Valor cacha SDMU U Sado masoquista Y la U Porque Bueno Compra ¿Qué dice? Uno No podía ser A ver A ver si me equivoco Vale Es que Justo hoy que lo grabo Tiene que haber un error Espérate Continúa La tarjeta Vale Por favor Introduja la tarjeta Es que ¿Sabes lo que pasa? Que vamos Esperamos Que las tarjetas caducan Y ya Venga Válido hasta Si Que estaba mal la fecha A ver A ver Ahora si ¿No? Uy Ahora me lo pone más difícil Es que Desde la última vez Que lo hice Me han cambiado la tarjeta Porque se había caducado Entonces R 8 5 H A ver Ahora si Ajaja Ahora si Mira Tenemos la Venga Vale Muy bien Pues ya la tenemos Para hoy Claro Dice Error Digo error Digo error ¿Por qué? Porque la tarjeta Estaba caducada La otra Que listo que es El internet Lo sabes tú Hola amigo ¿Vas a tomar café? Vamos a tomar café Saliendo mi café Coffee normal Y nos vamos Para Blanda Ya tengo la viñeta Vamos Ya llegando Al polígono Allí Aquel polígono De la derecha Vamos Y está Chispeando Para variar Cielo gris Y tenemos agua Aquí a la derecha Porque estamos En Holanda Ya Que Aquí como llueva Un poquito más De la cuenta Se sale el agua De los ríos Está bajito Bajito Vamos a dejar La primera Son las 8 Y 37 Vamos a llegar Porque hemos cogido Un poquito de tráfico Pues 8 Y 45 Se supone Que habrá 8 y media Bien Llegamos Y ya de ahí Nos iremos Para la siguiente Estamos cerquita De Indogui Ahora dirá mi amiga A ver Rockaway Rockaway Y va a empezar A llorar más fuerte Cuando yo estoy llegando Justo No ha llovido Todo el rato Y ahora Cuando estoy llegando Va a empezar a llover Va a mojarme yo Y hace un poquito De viento Cuando pasan Los camiones Se nota No mucho Pero si veis Están las La hierba Esta harta La planta Esta que hay aquí Se menea un poquito Para la derecha Escuchad Un poquito de viento Pero bueno El manodito Es como El barco Del pirata Ese de la canción Bueno La canción La copla El poema Despronceda La canción Del pirata Si no la conocéis Buscadla Pues hay un grupo Que no me acuerdo Donde es Tierra Santa No sé si es de Chile De Es que me suena a Chile Pero voy a Equivocarme Fijo Pues La canta O sea Es el poema Despronceda La canción del pirata Pues hay dos Tienen dos canciones Y está Pues chula La canción Está Muy Chula Y el manolito Es como Como el barco Dice Navega velero mío Sin temor Que ni enemigo Navío Ni tormenta Ni bonanza Tu rumbo A torcer alcanza Ni a sujetar Tu valor Pues eso mismo El El rumbo Del manolito No se tuerce Ni que llueva Ni que truene Ni que rampaguee Ahí vamos Coño Que sea más larga No Uy perdón ¿Habéis visto aquello Que largo que era? Un mega Pero al revés Bueno En España también se usa El mega Es cuando es un remorque corto Y un remorque largo ¿No? Pues aquel lo llevaba El largo delante Y el corto detrás Buscarla la canción Muy buena Muy buena Luego tiene otras canciones Que ya no me acuerdo De ahí De Tierra Santa De la momia A ver Me gustaban varias Pero las que más Las de la canción del pirata En la de La canción del pirata Dos Como tienen los partes El El momento Cuando está Porque dicen Que está en la playa Se escucha el mar Y está cantando Medio normal O sea así Por normal Y de repente Cuando dice No sé qué No sé cuánto El negro mar No sé qué Y el rugir de los cañones Y entran las Entran las baterías Y la música Así un poco más fuerte Pues ese momento Es espectacular Ya me dejaréis Los comentarios Igual lo he dicho Ya alguna vez Porque me repito mucho Y después de tanto tiempo Hablando de tanto tiempo Hablando yo Y tanto vídeo Podría ser Que ya os hubiera hablado De esa canción Me gusta Ahora me la tengo que poner Me la he puesto antes En Spotify Por eso Y ese trozo Es que está muy bien Uy que borbo Más chiquitín Pobrecito A ti no te dan Dos petis Oye verdad El borbo de los nuevos Pero en vez de ser El alto Era el bajo Y cien cañones por banda Viento pop pa' toda vela Y corta el mar Si no vuela Un velero bergantil Así Aquel pirata que llaman Por su bravura el temido Por todo el mar conocido El uno al otro confío La canción La primera salida Ve cantando en la popa No A ver Ve cantando en la popa El capitán Ve el capitán Es que tiene algunas palabritas Un poquito Ve de ver De mirar De ver Ve cantando Ve Ve el capitán Pirata Ve cantando alegre En la popa Hacia un lado Al otro Europa Y allá en su frente Estambul Si es que yo tengo memoria Para lo que no hace falta Nada más ¿Por qué no te acuerdas De las cosas Rubén? Pues porque la que está En tontería Ya está No es más Entre eso Lo de la Mary Poppins Y dos tonterías más Que sé Pues ya está Claro Luego te dice alguien Algo importante Y tú Sí, sí, sí De la media hora Que me ha dicho Claro Ya estamos llegando A 1,6 kilómetros Ahora mismo En la rotonda A la derecha Y vamos A ver Tenéis que mirar A ver si pone Robar Lo que hacen Los maleantes Robar O así se llama Sí, tío Ay No sé por qué Se paró la gradación Antes de llegar aquí Bueno, lo habíamos descargado Ya salimos Estamos a 96 kilómetros Sí, 96 kilómetros Te voy a decir 96 pasos Cuando me voy a andar Digo Me quedan 9.000 kilómetros Por hacer Son pasos Y ahora Iba a decir Que me quedaban 96 pasos Para llegar Ahí, ahí Timing perfecto ¿Habéis visto? Y nos cruzamos Desde arriba Tiene que ser precioso Ver cómo hemos salido Los dos camiones He tenido que abrir Los dos laterales Pero bueno El otro lado Solo la lona Porque es que Todos los paquetes Salían por la izquierda Menos uno Que había que vaciar Medio camión O sea Ey, por aquí Por aquí Había que vaciar Medio camión Para que Saliera, ¿no? Y entonces le he dicho He dicho Espérate Hemos abierto el otro lado Y a medio Las palas Por el otro lado Las levanta Encima Del paquete Que tenía La saca A mí Dice Tío No sé Tío Diciendo Mira, mira Has pensado Digo, hombre Digo El español Tenemos O sea Los españoles Tenemos una capacidad De reducción De esfuerzo Y síntesis Para cansarnos menos Espectacular Además Esto ya no es por los españoles Eso es una coña Pero dicen Que si quiere hacer Un trabajo fácil O un trabajo sencillo Dice Dáselo a un gandum Uno que sepa Es que es vago Tú tranquilo Lo dejas ahí Un rato Y a él se le ocurre La manera De hacerlo sencillo Y si hubiéramos salido Para la derecha No era lo mismo Garmin O sea Una de car Y una de arena Me das Vamos a la segunda Son las 10 menos Cuarto Estamos a una hora 11 menos 11 y media Vamos a poner que llegamos A la Porque no sé por qué Para hacer 95 kilómetros Dice Gami Que vamos a tardar Una hora y 37 minutos Seguramente habrá cola Ahora atasco Pero bueno Mi objetivo vital de hoy Es llegar a las 3 Descargarle Quedarme vacío Y ya cargar Si eso podemos hacerlo mañana No pasaría nada Ay Disculpe No he visto el intermitente A la de la bici Si no lo hubiera Y bueno Ahora Ahora vemos Ahora vemos Vamos para Ulft 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 Estamos llegando A la A la segunda De Holanda Que sería la tercera Descarga del viaje Hay un poquito De tierra Ya hemos vuelto a Holanda Ah bueno Que no os lo he contado Es que he ido a Alemania He atajado por Alemania Dentro de 500 metros Ya más cerca Para llegar aquí Y tengo que poner ahora El país Acabamos de entrar Estamos en la ico De la frontera Ahora Cinco países España Francia Bérgica Holanda Y Alemania Cinco países Esta semana Y aquí a ver Si los puede sacar Todos Abriendo un lado Nomás Y Todo bien Ahora Vamos a dos kilómetros y medio Me suena mucho El sitio al que vamos Eso tiene que ser La lechuga Esa De la ensalada O algo de lo que como ahora Que me mejora La La memoria A 1,9 Llegamos a la calle Que vamos A Tensahue Y Tensahue Y de aquí nos vamos A la última No sé nada todavía De carga A ver lo que me dicen ahora Si cargamos hoy Si cargo mañana De momento Llevamos gastadas 3 horas y 53 Del disco de hoy Como ya no me quedan de 10 Porque las he gastado las 2 4 Hasta 9 5 Hoy podemos andar 5 horas y 6 minutos más ¿Qué están haciendo? Es que justo A ver A digo yo A ver No viene nadie Es que no veo muy poco Pero ahora se deberían de parar Pues ahora te vas a parar tú Lo siento Pero Oscar no se ve Salgo a la rotonda Por la primera salida Tiene el semáforo No me aparto 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 ¿Qué haces? Toto Ay Manolito Que te hemos asustado Rubén Para la próxima Podría desconectarlo Burro Burro que soy Como darle un susto Hermanolito Fácil Sencillo Y para toda la familia Estamos a 1,4 kilómetros Me ponía Me ponía Colisión Colisión Se hablara El Manolito Y diría Ay Que pensaba que nos estrellábamos A 400 Está en este polígono de aquí a la derecha Al otro lado del canal Salgo a la rotonda Por la primera salida Por ETSU A ver ETSU Yo se supone que he estado aquí Pero A ver Espérate que lleguemos Ahora cuando estuve llegando Yo me acuerdo Tengo memoria fotográfica Algunas cosas Dentro de 500 metros Vamos a ver La verdad es que me suena un montón Hierba a los lados Carretera por en medio Y naves A vosotros también A ver Me suena mucho Aquí es aquí a la derecha Ah aquí me van a invitar a café Espérate Ulano A ver Es aquí Creo que me van a invitar a café No lo tengo Claro Ah que allí hay más cosas Estamos con que si Bueno ahora os cuento Es que ya no se Mira Esto aquí tiene un trozo De un coche A ver Es que esto es grande Bueno voy a ver Donde deja Nos vamos para la última Que está a 114 kilómetros De aquí Y tenemos carga ya ¿Os acordáis Donde estuvimos La última vez Que vinimos a ver Y cargamos cerveza O vamos al mismo sitio Cargamos hoy Y descargaremos El sábado En Zaragoza Que vale Que muy bien No debe descargar el sábado En Zaragoza Pero ya no sé yo El sábado Acabamos hacer en Zaragoza Nos esperamos ya Están lunes Para cargar No lo sé No lo sé No me han visto todavía Cómo va a ir la cosa Pero A punta divertida Bueno Ahora Seguimos ¿Vale? Uy que bonito todo Salve la rotonda Por la tercera sólida Por la número 317 Gran bonita Vale Pues ahora ya Vamos a ver Porque esto es igual Que lo que hemos visto Otra vez A ver Que Está lloviendo Y nada Vamos para Me quedan Cinco horas todavía Cuatro horas y dos minutos Hemos gastado Vale Tenemos una hora y media Para llegar ahí Y luego tres Para llegar a los Sí Yo creo que no tengo tiempo A las seis de la tarde Tenemos la carga Uy que estrés Son las doce y media Doce y media Y una y media A las dos De ahí llegamos a la descarga Descargamos Y tenemos Bueno Que no se diga Que no lo hemos intentado Nos han asustado Llevar a un pito De persona mayor Se hubieran asustado Todos los loros A eso Los cuervos Bueno Pues nada Venga Pues ahora seguimos Estamos llegando A la última Esta También me acuerdo Que hemos estado A 850 metros Nos doblamos Esta es una Que vamos a llegar Y nos vamos a meter Que se nos van a quedar Dentro de 600 metros Remolquea a la derecha Creo Y nos deja por la izquierda Que es una empresa Que es una empresa Que tiene como varias Naves Y nosotros Vamos al final Todavía a la derecha Seguro que También vosotros Os acordéis Son las 2 y 7 minutos Llevamos ahora mismo 5 horas y 35 minutos O sea Nos quedan 3 horas y 25 minutos Para ir a cargar No nos sacamos de aquí ¿Veis? Ahora me decía Puse ayer Que bueno Lo que habéis visto Supongo Con Javi ayer Puse en Instagram Javi Y me dice Dice Que tú trabajas Digo No Yo tomo café Como todos los días Veo a alguien O paro A tomar café Con alguien O esto O lo otro Y hoy es día De currar ¿Veis? Las 3 entregas Y cargaremos Indos Un campeón El sábado En Zaragoza Y me quedaré En Zaragoza Porque me quedo sin horas Claro Me quedan Bisemanales justas Para llegar a Zaragoza Buah El domingo Me voy yo por Zaragoza A ver la Virgen Merpilar A ver qué dice No me pasea nunca por Zaragoza Domingo A dar vueltas por Zaragoza Bueno Si llego el sábado Y es que no me mandan Para ningún lado A dar vueltas por Zaragoza Que me suban un remorque Y el lunes Me voy otra vez Para arriba Gira a la izquierda En el Vestribe Gira a la izquierda Hacia Industriway 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 Dentro de 400 metros Gira a la derecha Gira a la derecha En Handelsway En el Tiki Tikiway Gira a la derecha Hacia Edisonway Luego tu destino Estará a la izquierda Gira a la derecha En Handelsway Pero es que Ay Espérate A ver Dentro de 200 metros Gira a la izquierda Para continuar Pero no me acuerdo De dónde era Chila Es que no es aquí No sé yo que no es aquí Gira a la izquierda Gira a la izquierda Para continuar Por Handelsway O sea O sea Me acuerdo De que No soy como para perder El tiempo Dentro de 400 metros Hace un cambio De sentido Se puede callar usted Ya un rato Se lo agradezco Y aquí te dicen No se puede dormir No es sleeping Vamos a ver Espera un segundo Que claro Es lo que pasa Cuando ha venido una venda más O dos Y no te acuerdas Un momento A ver Paremos Bueno Que Vamos a ver La gente normal pregunta ¿Vale? No voy a decir que no Pero yo no Yo Quiero A ver Era por Quiero probar Mi orgullo Se vería resentido Si tuviera que preguntar Aquí en el sitio O sea El sitio es aquí Pero yo juraría Y perjuraría Y yo 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 De que es En otro sitio Que es por allá ¿Vale? Entonces Yo diría que es por ahí Me suena muchísimo Que es por aquí ¿Vale? Y yo voy a probar por aquí Y ahora si no es Pues entonces tendré que tragarme Mi orgullo De ¿Vale? Seguro Es que me suena un montón Un montonazo Me suena aquí Que era por aquí Y que ahora doblamos Para otro lado ¿Vale? 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 Aquí hay otro sitio, ¿me veis? Condor, Dama, Solupia. Pero en esto tampoco me suena que fuera. Esto es tan obrario. Mira que se han tirado al sitio que yo pensaba. No me digas que voy a tener que ir a preguntar qué no quería. Claro, han tirado la nave que tenía, la que yo recordaba. Y... ... ... ¡Suscríbete! A ver si tiene aquí Scania, eh. Quartel, Cruz... Será lo menos, lo menos V8, ¿verdad? Seguro. ¡Avento, Dios, eh! Si es que la gente que no tenemos memoria no tenemos que jugar a estas cosas. ¿Y aquí qué pasa? Que llevo una empresa, ¿no? ¡Joder! ¿Qué yo cago aquí ahora? ¡Una leche! Tenemos que entrar para salir... ¿Y para irme? Eh, eh... Perdón... Con esto... Eh... Yo me querría ir... Joder, macho. ¿Y para salir de aquí? ¿Para irme? ¿Para salir? ¿Para salir? ¿Por dónde? ¿Por ahí? Ah, ok, ok. A ver, hacia... Ya me había dado cuenta yo ya de que era por ahí, pero bueno. Yo es que me quiero ir. Yo es que me quiero ir, perdón. Hay... Hay una, vaya... Y ahora qué... Eh... Lo siento... Yo es que no venía aquí... Y ahora se cerrará... Por favor, no se cierre usted, vaya... No, se ha cerrado... Pues nada, nos comeremos el orgullo e iremos a preguntar, y tu, y aquel que es, a ver, que es donde se ha parado el del camionaco este, no, yo no me puedo quedar aquí porque hay un camionaco a mi izquierda Y por aquí se puede ser, se puede ser, vamos a ir a lo seguro por allá Y ahora vamos a preguntar porque soy bobo, hoy tengo el día bobo yo, ¿sabes? He dicho, no, que lo mismo, llegas hasta medio bien a la carga Vamos a perder un poco el tiempo, ay pobrecito, está cansado, se va a apoyar en la farola, la habéis visto justo donde llegaba y dice, bueno, voy a disimular a apoyar en la farola Yo seguro tengo claro de que fuimos a otro sitio que no era donde está la empresa Vale Pero Sí, que no se pueden aparcar los camiones, ya no sabemos Qué comparación, en Bélgica puedes aparcar, hay sitios que parece que digan, bien, aparca aquí, bonito Aquí no, en los lados dicen, no aparqué No puedes aparcar Yo recuerdo que era un sitio que enfrente estaba como en obras Estaba como en obras Y tenían como contenedores de estos que llevan patas y le puedes dejar lo que es la caja Como si fuera un camión rígido que le baja unas patas y se va el camión y se queda la caja ahí plantada en el suelo ¿Vale por aquí? Madre mía Chicos, me he quedado, he perdido la vista Sabéis que os digo que ahora cuando me encuentro os digo Porque no, esto no Espérate que lo mismo lo he encontrado yo solo Espérate que lo mismo Que perdón Mira Yo me voy a meter aquí Vamos a jugarnosla, venga No hemos venido a jugar Yo es que creo que una vez vine aquí a este sitio ¿Veis? Hay remolques Lo que yo he dicho no es Entonces Yo voy a preguntar aquí Que si me dicen No, aquí no es Digo, ay discúlpenme Pues el otro he estado más cerca yo creo No penséis que porque lo he parado varias veces porque he hecho trampas No, no, no Además me vais a escuchar la pantalla Esto, disculpe No, vamos a ver Voy a poner un poquito más recto Te voy a preguntar Esto quizás fuera aquí Esto quizás fuera aquí ¿Veis? 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 y así era o lo contrario solo habéis visto momentos de lucidez estamos a 177 kilómetros de donde vamos y ahora tengo que salir yo a la derecha entendemos que es a la derecha donde se refiere yo tiro para la derecha llevo ya casi 6.000 pasos hoy voy a tener que andar nos queda 4 horas y 8 minutos de disco y tenemos 2 horas y 20 si no pasa nada para llegar a la carga a bélgica donde hace 3 semanas dos viajes donde cargamos el día bueno sí que me fui de paseo habla de la base militar hoy los aviones no estarán volando y hoy es jueves y quiere que descargue yo el sábado a las 12 o sea no el sábado el sábado no sé qué hora sal de la rotonda por la tercera salida por la ciudad a ver 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 5 5 1 1 2 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 8 9 10 9 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 19 22 21 22 22 22 18 20 15 16 19 21 24 21 23 25 24 que lo estaba mirando ahí en el GPS y en el GPS pone la hora de llegada y yo lo he confundido con la hora de ya la hora que estamos ahora la hora actual estamos a 13 kilómetros y simplemente quiero vamos a ver, entonces por aquí Caulille entonces por aquí vamos a llegar esta avenida es la que yo me vine andando pero que me quede donde salía el pueblo porque digo para que me voy a ir más lejos de noche 7 grados y medio hace tanto frío como el otro día yo quería ver yo quería ver lo que había por aquí, ya lo estoy viendo por aquí llegamos a la rotonda que vamos a pasar que a la izquierda estaba lo de un sitio de patatas fritas de esas de aquí un fricadé un fricadé lo que no sé es el río ahora sí que he patrón al río porque por ahí no pasa que el río por donde ya estuve hoy me quedan menos pasos por hacer no sé si ahora ahora en cargar si lo sale en el parking me iré para el pueblo aunque a la hora que yo salga de cargar vamos a ver chicos, está la frontera que quiero pararlo para no gastar mucha memoria que si no luego lo tengo para editar los vídeos memoria a las 6 menos 10 que me voy a llegar perfecto ha salido todo especial habéis visto como yo me organizo bien hubiera madrugado todos los días más ni si hubiera servido de llegar hoy antes y de haber que esperarme porque hasta las 6 no me cargan pero es que además ahora mismo me quedan 31 minutos de conducción si tardamos unos por los 15 en llegar al sitio me van a quedar 15 minutos 15 minutos para que los quiero yo no he llegado a ningún lado o sea que tampoco es que digas no, si hubieras cargado antes pues ¿por qué? cuando llegue a Zaragoza el sábado tampoco voy a poder seguir porque me quedo sin horas la cosa es que digas no, si te pasas media hora si te pasas una hora llegas a la casa o al igual pero no me voy a pasar 7-8 horas para llegar a la campa por lo tanto lo hubiera hecho como lo hubiera hecho el final lo voy a hacer mismo y lo que hubiera sido peor lo voy a hacer lo del medio es lo que os digo aquí quiere ir agobiado para nada para un mal vivir enciende al tiempo en 30 minutos que pedazo Campa tiene ahí para hacer trompos ¿no? ¡ay! está en rojo me paro para eso te pare para eso te pones en rojo noche vale ya cruzamos el río ¿qué pasa? si aquí va muy rápido ibas a más de 60 si ponía el radar de 80 y viene uno sin luces llegamos a la frontera a ver qué pone en la frontera qué va a poner por Bergi o por ahí o por ahí hace largo pensaba yo que estaba más cerca habrá un cárter como hay en todas partes bueno una frontera pequeña en vez de la grande o de la autopista vamos por aquí la chiquitina chiquitina estamos a punto de pisar de donde está la gasolinera dentro de 600 metros continúa por los Estrat N747 vale ahí es cuando cambia o sea en Holanda es la N564 pero en Bélgica cambia aquí tenemos la gasolinera de la frontera ¿veis? esto es la frontera muy bien y ahora esto ya es Bélgica ya estamos en Bélgica ya estamos en Bélgica continúa por N747 2 kilómetros ¿veis? yo ahora cambiaré el país ahora cuando llegue ahí lo pondré ay que me encanta me he hecho bien de comprar la viñeta la más que para hoy pensaba yo que lo mismo me hace falta para mañana también ah que en Holanda no se podía adelantar pero en Bélgica sí ¿no? no estaba de eso aunque no me lo van a adelantar en Holanda pero en Bélgica sí o sea que ahora y el río este lo diste vosotras 5 kilómetros es que ya me he quedado intrigado esta calle fue la que estaba en las casas que iban y andando que ahora llegamos ahí al pueblo y volvamos a la derecha pues sí que estaba lejos esto ¿no? ah 5 kilómetros andando o sea en el coche no pero andando o sea en coche en camión en vehículos no están pesados pero claro 5 kilómetros andando para acá te tiras 3 cuartos de hora casi una hora 3 cuartos de hora andarla atención tráfico lento a 600 que listo que eres Garmin ha empezado el año bien el año se está portando bien Garmin dentro de 600 metros gira a la derecha para continuar en los Stratt N747 que gire para donde no es lo mismo sería el recto y ya tenemos la luz amarilla y no llegamos el otro día pero hemos sido recto ¿no? sí recto agárrense los espejos gira a la derecha gira a la derecha para continuar en los Stratt N747 por ahí continúa por N747 3 kilómetros 3 kilómetros y aquí está el río mira el lago yo esto no lo vi ¿por qué no me vine yo aquí? esto está más cerca fíjate la próxima vez que vengamos que estamos el fin de semana nos vamos a venir aquí al río a ver los peces y los patos qué bonito todo esto y nos quedamos en el pueblo a ver yo vi que había una ruta de senderismo por aquí con puentecitos con cosas pero no hacía mucho frío ese fin de semana y el sábado estuvo lloviendo y el domingo hacía frío y luego se puso a llover también entonces lo dejamos estar y ahora vamos por aquí que cada vez ese de menos ¿verdad? y parking y aquí llegamos ya a Caolille que es donde está el sitio ahora sí, está un poquito retirado ahora ya empiezan las casas que yo llegué hasta el final de las casas que lo mismo no es ni esta carretera que yo estoy venga a deciros que es por aquí que es por aquí si ahora cuando llegamos está el cartel ese naranja si que te llena a la izquierda entonces sí y está la panadería esa donde fui a tomar yo café digo, me puedo sentado no, eso entre semana los fines de semana los domingos nada más que lo vendemos digo, vale pues nada o dame un café que me vaya es una panadería dentro de 600 metros gira a la derecha hacia Don Pilger de Wey ya, ya vamos a ver esto ya es el pueblo aquí aquí que me esperes esta gasolinera no la vi yo tampoco espera si, yo llegué por ahí a estas casas y ya está y me planteé porque no yo no sé que no podemos ir por ahí es que no bueno es el Guberman el Guberman está a lo suyo diciendo métete por aquí y se mete claro por esta callecita nos metemos y llegaríamos a donde dice ella pero es que está limitada a 5 toneladas entonces el Garmin es más listo para estas cosas dentro de 300 metros gira a la derecha hacia que Tim Gruwe de momento estamos contentos con el con el Garmin o sea este año ya llega el día que nos haga alguna aquí está la panadería mira esto aquí de la derecha donde está esto está cerrado ahora aquí va a querer va y aquí está el cartel naranja de G.T. Smurko este es del África de Ficadele claro nosotros nos metemos es por aquí es por aquí es por aquí ¿me puedes esperar? continúa porque Tim Gruwe un kilómetro en un kilómetro gracias salve en la carretera para continuar la ruta ¿qué? por aquí ya llegamos bueno este ya me lo conozco yo las 17 y 44 hacemos una chica y me quedan 22 minutos pues nada nos quedaremos aquí ¿qué vamos a hacer? porque no llegamos a ningún otro sitio 20 minutos cochino entre entrar salir de mano ahora hay 15 minutos vamos espectacular me ha preguntado mi compañero cuando me ha dado el viaje cuando me da la carga en 187 no sé qué digo 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 ¿dónde? digo allí digo ¿pero la cargas para hoy? y llegas ¿no? digo hombre digo no lo he mirado y me dice tienes 200 no sé cuántos kilómetros digo ah bueno entonces sí porque claro sabíamos todo el mundo que no iban a haber atascos que no iban a haber tráfico que sí que ha habido tu destino está a la derecha mi destino está a la derecha claro que sí espectacular a mirar un frío este lo lleva yo a ver a ver a ver yo voy a ver ahora me diga no métete que cargas ya digo espectacular aquí me voy a aparentar un momento espera pensabais que lo iba a meter de una yo tengo que menearlo para adelante para atrás que si no no soy yo ahí está aquí había que llevarse